Ya estamos en comunicación con Ezequiel Silverstein, que es director musical. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Pero muy bien, muy bien. Y hablando de espectáculos, y tenemos que hablar del Centro Cultural Kirchner, que ofrece espectáculos buenísimos y de alto nivel. Contanos el tuyo en este caso. Bueno, vamos a estar junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina, cuando dio Filiberto, el próximo miércoles 17 de julio, a las 18 horas, en un concierto muy lindo que se titula Filiberto para la Niñez, porque estamos haciendo un programa junto al trío de música infantil y para la familia, mejor dicho, que se llama Pimpau, un excelente grupo compuesto por Lucho Miloco, Eva Arbaez y Casio Carvalho, en un concierto que ya hicimos ayer, una primera función, como para dar comienzo a las vacaciones de invierno, y esto es importante destacar que es con entrada gratuita, que la misma se puede reservar de forma online en la página del CSK, desde el próximo lunes 15 de julio, a las 14 horas. Se acabó tan rápido, así que recomendamos siempre que... Ir un ratito antes, sí, claro, claro, claro. Sí, como que estar ahí, y de todas maneras, cuando siempre decimos lo mismo también, si se quedaron sin poder reservar la entrada online, que se acerquen al CSK también, que nadie se va a quedar afuera, digamos, el auditorio es muy grande, es en el Auditorio Nacional del CSK, La Ballena, que es un hermoso auditorio, y bueno, una propuesta para quienes conocen al grupo, para que vengan a verlo, para quienes conocen la orquesta, que vengan a verlo, y no conocen ni a uno ni a otro, que también vengan porque realmente es un concierto muy lindo, y no solamente para los chicos, sino que para toda la familia. Sí, claro, además, les cuento que en el CSK, el que no fue, debe ir en algún momento a escuchar la acústica que tiene ese lugar, es maravillosa, es muy lindo, además es muy lindo el lugar, muy cálido para estar mirando, se llena de gente, es cierto, porque además como escucharon es gratuito, y entonces mucho más a favor en estos tiempos difíciles. Ezequiel, ¿qué sensación tenés de dirigir una orquesta tan argentina y tan importante como la de Juan de Dios Filiberto? Y es un honor, la verdad, es un honor, porque es una orquesta tal vez no tan convencional desde el punto de vista del repertorio que hacemos, porque de repente sí podemos hacer música más bien de corte académico, de compositores argentinos, de ese estilo de música, pero bueno, a ver, estamos en la música infantil, y la orquesta pasa por el rock, por el jazz, por el tango, por el clore, de hecho de una manera muy fina, porque justamente las personas que escriben los arreglos para la orquesta lo hacen de una manera excelente y que se respete lo que es una orquesta, pero bueno, a mí es algo que me trasciende mucho, me es familiar también todo el contenido de la música popular argentina, así que, nada, es un honor y es un privilegio, la verdad, para mí estar dirigiendo. Qué bueno esto de escuchar lo de música argentina, hecha por una gran orquesta argentina con un director argentino, tenemos tanto talento y tantos valores en nuestro país que está bueno que se revaloricen, ¿no? Sí, absolutamente, a veces está esa cuestión de que solamente lo de afuera es mejor o bueno y nada, la verdad que no, y en las artes, en todos los oficios, ¿no? Pero bueno, a mí me compete que en las artes, claramente que el talento argentino desde siempre, ¿no? Y hoy está también en un excelente momento. ¿Qué se tiene en cuenta cuando se hace un concierto para niños? Porque calculo que, digo yo, a lo mejor en mi ignorancia, que no tenés en cuenta algunas cosas que tenés para los más grandes. No, bueno, principalmente lo que se tiene en cuenta es la duración, ¿no? Ajá. ¿Cuánto tiene que durar el concierto? Estamos teniendo en cuenta la capacidad de, digamos, la paciencia y concentración del chico. A ver, obviamente, en el buen sentido, es un lindo barulco, un lío que hay en el que se arma en la sala y estamos acostumbrados a eso, pero bueno, también hasta en un momento te das cuenta que ya están los chicos. Mira, yo veo que a los chicos cuando les interesa mucho algo, pueden hacer un silencio, abstraerse totalmente. Sí, sí, sí. Y se logra, se logran los espectáculos que ustedes hacen ahí. Se logra. Sí, 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 totalmente. Se logra. Es verdad que es así. Es verdad que es así. Porque son muy buenos, Ezequiel, por eso se logra. Qué lindo, muchas gracias. No, está bueno, pero bueno, sí. Y después también, justamente, a ver, tal vez hay cierto marco de seriedad, digamos, de alguna manera intentar que eso no exista y que sea algo más amable y que realmente que los chicos y las familias se puedan sentir parte de esta experiencia. Obviamente. Bueno, dentro del programa está el Yaguareté, Canto de Primavera, Vidal a que pulsa, Calecita, Viajando en Tren, La Tortuga. Muy lindo esto, muy lindo. Y recordamos para todos entonces, concierto para la Iñez, ping-pong, el miércoles 17 de julio, 18 horas, en el CSK, gratuito, la entrada gratuita. Eso. Vayan un ratito antes, sí. Sí, o reservando desde el lunes que viene a las 14 horas en la web del CSK. Muy bien, dirigido por el gran Ezequiel Silverstein. Gracias, Ezequiel. A ustedes, que tengan un buen día, muchas gracias. Igualmente, un abrazo grande. Bueno, esta era una de las primeras propuestas que tenemos para todos ustedes. Chicos, uno busca, es difícil la situación, bueno, gratuito, un recital en el CSK que no se van a arrepentir, muy buena acústica.